El pasado sábado se llevó a cabo el evento titulado Raza Unida. Fue realizado en el skate park ubicado en la calle San Antonio, en donde artistas urbanos aceptaron la invitación para demostrar su talento y recaudar fondos para rescatar el emblemático Jardín San Antonio, el cual se encuentra en deplorables condiciones actualmente. Con artistas urbanos invitados de Valle de Santiago, Irapuato, Jaral del Progreso, León y Morelia, fue llevado a cabo este evento, en donde cientos de salmantinos se dieron cita para apreciar y apoyar el talento local y de sus alrededores. Las categorías que participaron fueron rap, graffiti, exhibición de skate y BMX, cultura lowrider, exhibición de perros bully y música en vivo presentada por la banda local El Funeral de la Mosca. El señor Roberto, uno de los organizadores del evento, nos platica acerca de este evento y de su organización. Que va a haber una banda, va a haber sonido, van a cantar hip hop, rap y pues va a haber muchos eventos, van a venir también bicicletas y pues un montón de gente, también traen perros, van a traer unos perros de esos bonitos de exhibición. Un evento, después de 17 meses de pandemia, en donde todas las medidas de seguridad, como el uso del cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, en una entrevista especial con el artista urbano Cofe, en donde nos comenta el apoyo que tiene el evento y para quien ha dedicado el mural que realizó durante este fin de semana. Un poquito de pintura, de arte, para mi señor padre que cumple dos años, ha fallecido, es una, es un ejemplo a seguir, nos demostró durante mucho tiempo que se puede hacer lo que quieres, si lo quieres hay que salir adelante, no, si no seré el mejor en este arte, pero es algo de corazón, acompañado a mi esposa, mis hijos, mis sobrinos, mi hermana, mi señora madre que anda allá en los juegos, pero es algo que sale de corazón, durante mucho tiempo no viví con mi papá, él lamentablemente se hundió en el alcohol, salió adelante, hizo su vida a otra familia, pero aquí estamos brindiendo el homenaje. En este evento se podían apreciar desde niños hasta adultos de la tercera edad, un evento familiar en donde los almantinos expresaron su apoyo y gratitud a que la juventud participe en estos para rescatar espacios públicos muy importantes como lo es el Jardín San Antonio, un espacio para mostrar el talento de los jóvenes, apoyar a la cultura y sobre todo, buscar darle mantenimiento y volver a tener espacios públicos que la sociedad salmantina ocupa para su día a día. Con información e imágenes de Dazaef Corona del Salmantino, informó parte de Libertad Antonio Barajas.